Arriba la chela, arriba la chela 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 ¡En esa noche! Para Wider Cabrera ¡Sentimientos! ¡Ahí! ¡Vamos, tres, vamos! ¡Salud, salud! Para Famias Rodríguez ¡Toma, cate, cariño! Para Famias Chávez ¡Ahí está! ¡Para que bailes y voces! ¡Mucho de estudio! Aina Rodríguez ¡Ahí! ¡Arriba de botellas! ¡Chino, chino y dueño arriba! ¡Mucho de estudio! ¡Vaya arriba! ¡Fuega! 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 ¡Somperú! ¡Dejadé! ¡Somperú! ¡Arriba, arriba! ¡Fuega! 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 Dos joyas, tú me has robado, marita mujer 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 En la bola se arriba, eh eh, eh, en el brazo se arriba, eh eh, arriba los andenos, sonidos, 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 sonidos. ¡Gracias! Se le acaba el taco en la bailarina Buenace, 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 buenace Vaya un jacquín de la moza No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias!